El nuevo centro de formación policial se ubicará en la provincia caribeña de Limón. En un acto oficial, el mandatario costarricense, el ministro de Seguridad Pública y el embajador de China en Costa Rica, dieron el banderazo de salida para la construcción de la nueva Escuela Nacional de Policía. Este proyecto es una donación de la República Popular de China y tiene un monto de 50 millones de dólares. Esto viene a dar un salto cualitativo en la calidad de prestación del servicio de la seguridad ciudadana por parte del Ministerio de Seguridad Pública. Queremos albergar aquí a diversos cuerpos de policía, convertir este espacio en un centro de cultura de la legalidad, en donde la formación y capacitación de la policía costarricense sea uniforme, crear la doctrina policial de Costa Rica para impactar con mayor fortaleza en la seguridad ciudadana del país. El moderno centro de formación policial tendrá la capacidad para albergar a 800 estudiantes y 300 funcionarios de planta. Además, contará con infraestructura y equipamiento óptimo para los policías, módulos académicos y dormitorios, así como una biblioteca, capilla y un comedor. La construcción de la nueva Escuela Nacional de Policía se desarrollará durante 26 meses.